¡Hostia! ¡Hostia! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Hostia! ¡Hostia! Así que ahora les voy a enseñar las cartas que llevo. A ver chicos, si os cogen los zombies en la Udla Zone, después de que os cojan, os tenéis que enseñar las cartas que lleváis. Yo en este caso llevo dos escudos que paran a dos zombies y los escudos no los quitan. Así que ahora cojo y me voy a toda osca para que no me coman otra vez. ¡Ay mis costillas lo que me han mordido! A ver... ¿Cómo se llama Martín? ¡No! ¡No! Sabemos que eres Armin y nos manda aquí Lobo a hablar contigo porque le hemos dado todo lo que él nos ha pedido, agua y comida. Y venimos de su parte. Ya, pero es que, ¿sabéis una cosita? Cuéntame. Que yo no negocio si no hay madera y cerillas de por medio. Madera y cerillas. Madera y cerillas. Madera yo creo que sí. Ya tenemos chicos, ya hemos dado madera y cerillas. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Me vale. Chicos, guay. Guay. ¿Algún voluntario valiente en el grupo? Todos, todos, todos. Todos, todos. ¡Pues venga y inicialo! Tengo un compañero. Te voy a contar un secreto. Chavales, esconderos. Tengo dos juguetitos ahí que me encantan a mí. Se llaman bocaditos y mordisquitos. ¿Y qué quieres que hagamos con ellos? Pues muy fácil. Tienen un trozo de carne, de cerdo que me gusta a mí. Lo tendrán en la boca, en las manos, no sé. Porque llevo tiempo sin entrar ahí. ¡No! ¡No! ¡Pues entra por ella! ¡Madre mía! ¡Vosotros sabéis vuestras técnicas! ¡Sacad lo que entro yo! ¡Pues chico, sacad lo de ahí! ¡Bocaditos! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No sé si se me ha caído algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Crafty, comprueba la entrada! ¡Somis! ¡Corre! ¿Estamos todos? ¡Hola! Yo no os voy a obligar a nada, ¿vale? Pero... Siempre tenéis la opción de que, si en algún momento de la noche, ya mismo, y conmigo, os interesa formar parte de la tribu en algún momento, ¿vale? Tendríais que bautizaros. Bueno, bautizaría yo. Bueno, no, bauticemos. Si os gusta la tecnología, pero queréis formar parte de la tribu, o una cosa o la otra. La tribu de tropia, cero. ¿Vale? Probablemente la hayan traído de una botella, pero la tienen ahí en un cachorro. ¡Ay, por la de una bolla! ¡Por la de una bolla! ¡Por la de una bolla! ¡Por la de una bolla! ¡Ahh! ¡Hey! ¡Curidado! Que hay por aquí cosas, eh. ¡Salí por allá! ¡Usted no ha quitado el agua en el bautil, pero! ¡Ahh! ¡No! ¡No te metas ahí! Manténla ahí, manténla ahí También está agresivo, eh Que la has tirado la granada ¡Uy, lo guste! Vale, pues por esta o la siguiente, la que os más os guste Pues nada, nos quedamos aquí Bueno, los hombres me han perseguido Y según se han dado la vuelta, han atacado el resto de mis compañeros Pero parece que no hay problema Parece que les han esquivado fácil Hola, soy Chiflesky Me parece que conoce como Crestas Como Don Ride Y como otros muchos nombres Y Bordermore Sí, pero vamos a intentar meterse así de Oye, y eso que han dicho al principio De la madre de todos ¿Eso qué es? ¿Y tú qué opinas? ¿Y quién nos manda? Hola, Radeon, está por aquí ¿Todo bien? Venimos a verte ¿Nos metemos? Venga, sin hacer ruido Ya, ya ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Uh, bordillo! ¡Cerrando todo! ¡Cerrando todo! ¡Todo cerrado! ¡Todo cerrado! ¿Estáis aquí otra vez? ¿Qué queréis? Sí ¿Qué opinas tú Sobre la madre de todos? ¿Qué opinas? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué opinas? Sí, cuéntanos un poco Cuéntanos un poco Sácanos de mí La madre de todos Vale He crecido oyendo historias sobre ella No sé una cosa La magia es buena Si la magia es buena Para nosotros La madre la quiere para nosotros ¿Tenéis magia aquí? ¿Algo que tenga más luciérnagas? Quizás Sí Chica Es una pistola, una pistola Una pistola Bueno, no sé cómo se llama Tampoco sé si es chico o chica Solo sé que no le gustó como le toqué Y me hizo daño Claro Comer ratas Es el más loco de todos Quizás os entienda Sí Y a mí también Entonces Cuando nadie mire Es señal de la magia De mi parte Y no nos va a cuchillar ni nada Mirad cómo reacciona Pero decidle que radio nos manda ¡Bateo! Venga, vamos a coger distanto Sí Lo mejor es ir por aquí Y luego subirla a otra calle Estamos intentando ir Hacia Una especie de corrales ¿Qué has ido? ¿Para la siguiente calle de los zombies? Para allá Ah, para allá Vale, pues sí Por la siguiente Cogiendo distancia Es que hay Tres horditas buenas Quedaros mínimo y arriba, ¿vale? Mira a la izquierda, ¿eh? Tres horditas, ¿vale? Tres horditas, ¿vale? Alex, eh... Ostras, que me fue allá arriba, colega Madre mía Madre, tu madre, ¿qué es eso? Nos han intentado sacar el 1114 Mira, vienen todos los lotes Venga, por esta misma Madre, lo que viene por ahí Está acerando Lo sé, lo sé Seguid mirando que le tengo detrás todo el rato, ¿eh? Vamos, vamos a poner el lobo, por favor ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Qué va? Hemos querido convencer para que fuéramos a ver a... Al comer ratas, Gregorio... Para que le intentáramos convencer de que también que la magia es buena Entonces no hemos hecho eso Nos hemos venido a comentar Porque tiene toda la pinta de que te quieren dar con toda la magia Esa que lleva ahí en el bolsillo, la pistolita Vale, pues si es lo que quiere ¿Ya estás preparado? Pues si te pega un tiro... ¿Tú crees que le va a dar tiempo? Es torpe, porque si estás preparado, pero a lo mejor si no lo supieras ¿Cuánto seguir con lo que os han dicho? Como si no hubieseis pasado por aquí, ¿vale? O sea, calma absoluta Uh, cerrando la puerta Vámonos Vale Bueno, pues ya se lo hemos contado Ahí llegamos a la plazoleta Pues bueno, vamos a tirar hasta la plazoleta, de fija Sí, FURIA está en esta Aquí a la izquierda Horda allí Intentamos entrar Es el momento ¿Cuánto tiempo? Por poco, ¿eh? Por poco, ¿eh? Más altura No, venga, vamos No, venga, venga Pero más cerca, de loco Venga, justo, venga Ok, bien Yo he tenido un problema, bueno, he tenido un problema con una tribu enemiga Sí A mí me lanzar Hay uno No queda Pero estás domicilado Entonces yo quiero que lo mates Vale ¿Dónde estás? Está en Plaza Palacio Vestido con una especie de pijama de hospital Exacto ¿Le vais a matar? Sí Necesito que volcáis Porque después de ese túnel hay un mensaje muy importante que en el video de la distinción ¿Está muy lejos? No, no está muy lejos A ver qué hay por aquí alante Uh, qué chungo suena eso Es aquel Enfrenta lo tienes Todo tuyo Cuidado que va Ahí lo tengo Olvó El que te ha cogido El que te ha cogido es uno Igual tenemos paso, eh Tenemos paso, tenemos paso Hemos hecho lo que nos ha pedido Nos hemos dejado morder por un zombi Para ti ¿Eh? Nada, pasar Sentirla Sí, aquí es tranquila Joder, esta es que lo puedo... Y tal de todo el mes de sace Pero lo que tal de un chico que chiquitín Lo que me dice es que lo tengo que no es pate en el celdo Pero rápido, eh Pucharme El paté aquí, ¿no, cabrones? Que me lo traigo Escucha Ahí, dos, ¿te veis n'apla? Vale ¿Vale? ¿Paste? Sí Conseguirme el mensaje La cabeza, cuidado con la cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Chapa, chapa, chapa Cuidado chicos, cuidado Chapa, chapa, chapa la puerta Cierra, cierra, cierra ¿Pero qué había dentro? Pues habían tres Yo no sé lo que había ahí ¿Pero lo habéis conseguido el mensaje? No ¿Como que no? No Hasta luego No te lo has acabado pero... Cuidado, cuidado Alex No te lo voy a morir ahora No hombre, ahora no pasa más No te lo has acabado Ya tuve un cuarto de baile Después lo tienes que pasar ¿Radeon? ¡Oh! ¿Es lo que hay? ¿Es lo que hay? Sí Me he estado dando la espalda Tanto a nosotros Como a nuestra madre Has estado reuniendo tecnologías antiguas Que justamente son las mismas Que han hecho que este mundo Se vaya al garete No, 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 eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Tengo que pasar ¿Ves? ¿Ves lo que es la tecnología? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso trae la tecnología! ¡Viva la tecnología! ¡Arriba la tecnología! ¡PlusdrasHA! Ahí va a ropa caipoca ¡Crusty huye!!! ¡A buenas horas! ¡A ha matado! A mí ya me han matado. ¿Solo? No, es que si no son por lo menos 23, no... Misión matar a Codro. Codro, vamos a por ti. ¡Indiana Jones y el zombi perdido! ¡Un zombi que habla, por dios! ¿Qué tal? Está divertido. Sí, no, pero está muy bien. El apocalipsis absoluto ha comenzado. La plaga al planeta ha infectado. Cadáveres de vientos de carne y sangre. En busca de saciar su extraña hambre. Ayudamos a la gente a cumplir misiones. Para que los zombis no devoren sus corazones. Y aunque la muerte les llega en ocasiones. Con nuestros consejos cumplirán sus ambiciones.